El rompecabezas de mi ama se rompió y los pedazos buscó con gran valor Desperté tarde y me dirigí a un lugar del cual no sé nada En nuestra vida momentos habrá en los cuales no sabrás a dónde te dirigirás Mientras que en la otra mitad habrá problemas los cuales superarás Y verás que la vida es maravillosa Debes estar orgulloso de enfrentar problemas Uno tras otro sin rendirte Ya verás que todo tú podrás Las gravillas del mundo te esperan Y si lo crees lograrás tus sueños Así tú y yo, tú y yo Un día lograremos nuestros anhelos El paisaje que vi por primera vez Abrió mis ojos desanimados Y aún estando tan cerca de mí Olvide lo hermoso del cielo Aunque sé que debo de repasar Creo que realmente no hay respuesta correcta Debo seguir desafiando esto Con el fin de luchar y encontrar La verdad Porque la vida es maravillosa Siempre curiosa Un día en los sentimientos Dibujando Todo lo que hemos vivido Nadie nace siendo un experto Por eso Sigue intentando Así tú y yo, tú y yo Un día lograremos ver un nuevo ocaso Estás en un apuro No importa Si tienes la oportunidad Aprovecha Y creyendo en ti mismo Y con todas tus fuerzas Que la vida es maravillosa Debes estar orgulloso De enfrentar problemas Uno tras otro sin rendirte Ya verás Ya verás Que todo Tú podrás Las maravillas del mundo Te esperan Y si lo crees Lograrás tus sueños Así tú y yo Tú y yo Un día Lograremos Nuestros anhelos Así tú y yo Tú y yo Un día Viviremos Un maravilloso Ocaso Un maravilloso 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 Gracias.